Pátzcuaro, lugar de pescadores Manto acuífero que abriga a los purépechas Mariposas de hilo que flotan en el agua En busca del pródigo alimento Aquí, la tradición y la belleza se pueden escuchar Porque están hechas a golpe de paciencia De esfuerzo, de amor a la tierra Dejas de ladrillo que se funden en el cielo Con mágicos conventos Pátzcuaro y Santa Clara del Coro Una estrella más, el canal de las estrellas ¡Gracias!